El Real Valladolid se había dejado en Riazor su serie de 21 encuentros sin recibir derrota alguna entre Liga y Copa. Pero en el nuevo insular de Las Palmas mantuvo la segunda de las marcas, sin duda la más trascendente, porque es la Liga y es el ascenso a primera división lo que más importa. Con este empate del sábado ya son 17 jornadas sin que los de Mendy Libar sepan lo que es perder. A los 11 minutos, el primer tanto. Marcos sorprende con la estrategia de esta falta, rápido sobre Víctor y el gol que sube al marcador. De veterano a veterano y 0 a 1 para el Valladolid. Y a los 26 minutos se dobla la cuenta. Ahora es Víctor el que centra medido sobre Álvaro y el burgalés bate el portal defendido por Pindado. Pero apenas 10 minutos después y de muy parecida factura, llegaba el primer tanto canario. La diferencia es que Chiqui remató por alto y poco pudo hacer Alberto. Dos minutos después el árbitro aprecia entrada de expulsión de Naucet Alemán y aunque el jugador canario se resistió a abandonar el campo al final, no tuvo más remedio que hacerlo. Desde esa misma zona, del incidente, a los 40 minutos, Castillo lanzaba una falta y Juanma, anticipándose de cabeza a Alberto, hacía el empate a dos. Este primer periodo terminaba con el público y el equipo canario ciertamente lanzados. Y así continuarían las cosas tras el descanso. En ese segundo periodo Las Palmas no acusó jugar con uno menos y tuvo sus ocasiones de gol. Por parte del Valladolid poco más que este duro lanzamiento de Borja. Y poco antes de la conclusión, gran jugada de Trashorras que por suerte para los de Mendilíbar se quedó en nada. El próximo domingo el rival será el Ciudad de Murcia.